qué tal gente cómo están tenemos como al oro de riz o no hay en dos gente buena gente hoy vamos a ver cómo conseguir el oro ingeniero better with friends o la misión de ingeniero mejor con amigos justamente acá otra misión de ingeniero justamente para cada dónde está acá está acá ingeniero mejor con amigos bueno está acá como dice tenemos que con el ingeniero reclutar 12 esbirros a la vez no servir a ver lo que va bien que tenemos que reclutar alrededor reparar 12 drones o torretas o lo que sea pues tienen que ser drones pues el drone torreta cualquiera de esos que estoy mostrando acá a la derecha cualquiera de estos y estos drones podemos completar la visión también la otra opción más fácil por si no quieren usar ese por ejemplo pueden cargar usar la habilidad de ésta pueden 50 uno de los al marrón el consejo que agarres justamente acá el refuerzo ya con este van a reclutar cuatro drones de ataque pueden conseguir cuatro drones y si se ponen el élite en este ítem verde para uno tiene que ponerse dos o tres pero con tres ya estaría bien podrían reclutar alrededor de 12 y ya con esos 12 ya así de fácil estarían consiguiendo los 12 esbirros o drones para completar la misión también otras opciones pueden elegir también la máscara feliz de felicidad que justamente creo que los fantasmas cuentan como drones no se dicen que los pases puedes comentar con esto los fantasmas no sé capaz le me estoy equivocando también la otra opción es que usen también el pólipo el pólipo calamar que también es considerado un drone con 11 creo que algunos si se ponen a ver creo que si se ponen un par de estos creo que se le van a aparecer un par de de estos así que creo que con 12 ya estaría bien pero la otra opción que la segunda que les dije funciona o si quieren puede ir revisando todos los lugares de la fase y encontrar los 12 drones lo que sí le aconsejo para cometer misión tienen que ser con 12 drones una sola partida yo sí y bueno una vez que consigue en el logro este van a considerar una habilidad del ingeniero justamente acá no había que se da torreta carbonizadora tr 58 sería la habilidad así que más precios los muestro no no ¡No hay que ir! ¡Ah, ha! oh vamos a llamar a un monstruito activa el de las pistas a ti amigo espera espera que quiero buscar un drone encontré un drone por aquí el drone drone eso bicho de fuego aparece ese Es tan viva que no quiere freguería Muerto Bueno, yo también me encontré Mi índice No, 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 me caí Ahí está, pide que se... Y nada, porque... Me caí así, la parte baja del portal Me caí y estoy acá, no importa Vamos directo al jefe o buscamos más ítems Al viejo Sí, no creo que estamos listos para el jefe Vamos a buscar más ítems Fíjame ya Me hicieron pegar No sé qué querés No, el jefe no Más adelante el jefe, ahora no No Entonces no estoy completando la misión Y el jefe no viene también, ¿eh? Eso es lo que me está extrañando ¿De qué? Que estoy completando bien la misión Y me marca como que no lo estoy haciendo bien Y no entiendo por qué Cerra Ah, mirá Al final en las torretas, al final los drones Son las torretas los drones, creo sí Sí Bueno, ya comete un logro No, ya comete un logro No, ya comete un logro